Pero me pegué, la gente me tiraron pero conmigo no pueden Soy jefa, en la sangre corre eso, cuidao manito yo estoy puesto pa' buscarme el peso Yo no quiero calle, tampoco quiero problema, pero si te pasa seguro te doy con demas Yo tengo pistolas, machetes y puñales, eso es pa' si algún quieren pues divarle Se meten conmigo y le doy duro, duro porque aquí se les pone a brincar Como canguno soy cantante, rapero y yo hago lo que quiero, mamá huevo Tú quieres que yo te singe tu cuero, tírate pa' atrás y aterrar no hay más Si yo canto jefa y todo lo voy a improvisar José, aquí, aquí está Teddy, da Raymond, da Isa, pues escúchame a mí Grabando mis canciones como tú y no hay emociones Siendo par de vainas raras, bájate eso pa' calzones Yo quiero meterte nuevo, me pasa conmigo y te doy primero, nah Déjame a mí, no me aconsejes mi vocabulario, mamá huevo Yo soy de verdad, nací en un barrio, crié en un barrio, nací en un barrio Y tú quieres que yo actúe como un... Yo, this is world style, baby, Dominican power, papá Yo, 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 yo Raperos, 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 raperos Raperos, valderos, haces lo que quiero, cuidao palomo que hago un midero Donde quieras que llego, mujeres severos, va a hacerle que quieres, le doy con tu cebo Palomo, ¿qué pasa? No importa qué casa, cuidao mamá huevo, quédate en tu casa No saques la calle, la calle está dura, hay palomo, cuidao que está pura Tú eres loco conmigo, no, no, dale duro Porque ella llegó a Mr. Jan, ya me quitó que el yo se robó La gente lo mira, la gente lo admiró Oh, el aplauso sonó, mientras yo te le rapeó I'm a call, listen, listen to me, mamá huevo Tú tal vez, güey What the fuck you fuck, what the fuck you fuck Yeah, House of Faith, baby, House of Faith Right here at House of Faith, well-star No doubt about Yo, 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 yo Yo, nigga, oye, 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 oye Sígueme en Instagram, Mr. Jan, la ciencia loca, MR, Jan Star Y pa' la gente que le gusta, metese a YouTube, y chequea, y da Tú sabes, brega con tu esa mienta, métanse, Mr. Jan, la ciencia loca, yo, y está en el control Yo te...